Amigos, vamos a platicar un poquito acerca de algo que, pues buscando entre mis diferentes cosas que tengo ahí guardadas en la casa, me encontré. Yo, pues, soy un amante de la música y, bueno, tuve en una época yo que más de 700 LPs que le llamábamos o long play, o ahorita se le conoce como vinilos, ¿no? De música de todo tipo, pero sobre todo de mucho de rock, de jazz, de bossa nova, en fin. Pero entre todos estos encontré esta grabación, aquí tenemos algunas imágenes que nos están presentando, de una entrevista que me hicieron hace 34 años. Se dice fácil, pero hace 34 años, yo tenía 31. Y fue en los estudios de la BBC de Londres. Entonces, pero, ¿cómo llegamos hasta esos estudios? Pues, eso obviamente tiene una historia muy interesante que contar. Hubo un curso que dio el hospital homeopático, el Real Hospital Homeopático de Londres. Y por qué es real, porque hay un subsidio de la corona inglesa para que ese hospital, pues, haya consultas y medicación a bajo costo para cualquier persona que quiera utilizar la medicina homeopática. Y por qué la corona inglesa hace este subsidio, pues, porque precisamente la reina Isabel, la reina madre, todos los anteriores monarcas, y hasta la fecha el actual rey Carlos III de Inglaterra, pues, las afecciones comunes y sencillas también, algo que no requiere una cirugía, se la trata como homeopatía, desde un problema digestivo, un catarro, una tos, un dolor de garganta, un oído, un problema de la piel, etc. Les gusta mucho usar la homeopatía, pero porque ya es una tradición bastante antigua, esto que viene de la reina Victoria. Entonces, desde hace ya un buen tiempo, hace un siglo, se fundó el Real Hospital Homeopático de Londres en la calle de Ormond Street. Ahí estuvimos estudiando hace 34 años, era un curso muy interesante. Y bueno, pero el curso era toda la mañana, y se puede decir que de la tarde, a partir de las 2 de la tarde, ya estaba yo libre. Y como ya hacía yo programas de radio hace mucho tiempo, aquí tenemos algunas imágenes de cuando hacía mis primeros programas de radio, de música, pues, de música y demás cosas. Entonces, me fui con un compañero a la BBC, y es que en aquel entonces había algo llamado el radio de onda corta. Ahí, ahorita vamos a mostrar un radiecito de onda corta, que fue el que compramos hace mucho tiempo, y que ahorita, pues, ya no nos sirve, ya no es tan... ya pasó su época, pero esto es nuestro radio de onda corta. Entonces, tenías el famoso shortwave, teníamos hasta 6 diferentes o 7 diferentes shortwaves, ponías tu antenita, y oías algo que se llamaba la Deutsche Welle, que es el servicio alemán en español, o Radio Francia Internacional, o el servicio internacional en español de la BBC de Londres. Entonces, yo lo oía aquí en Campeche. Entonces, quise ir a conocer a la gente que hacía este tipo de programas. Total, yo no pensé que me dejaran entrar, y sí me dejaron entrar. Entonces, ahí estuvimos precisamente saliendo de una clase de homeopatía. De hecho, tenía yo mi repertorio homeopático, y estaba en una imagen, en donde aparece hasta el sellito que me pusieron, aquí en la solapa del saco, de la chamarra que yo llevaba, como visitante de la BBC en esa época, en ese momento. Entonces, logré entrar junto con mi amigo, entramos, platicamos, había amigos, compañeros peruanos, argentinos, mexicanos, más que nada argentinos y peruanos, y ellos hacían programas de diferente tipo. Y como me gustaba ese tipo de actividad, les pedí permisos de estar yendo a colaborar con ellos, me dijeron que sí, entonces yo iba con ellos varias veces por semana, durante las mesas que estuve yo allá en Londres. Y me llegué a tener unas muy buenas amistades hasta la fecha con Cervo, y uno de ellos un día me dice, oiga Doc, ¿y usted qué está haciendo aquí? Pues estoy en un curso de homeopatía, en tal lugar, en el Real Hospital Homeopático de Londres, y me dice, ¿lo puedo entrevistar? ¿Y de qué sería? No, pues sería precisamente de la homeopatía. Entonces, yo tenía 31 años, ustedes van a escuchar en la grabación, pues una voz muy diferente a la Dorita, una voz mucho más jovencita, pero lo interesante es que hablamos de la homeopatía, y no fue una entrevista fácil porque eran bastante incisivos, y más que nada, ahí ya empezamos a ver cómo funciona la homeopatía, ya sabíamos que es una frecuencia electromagnética o una huella electromagnética de la molécula original que hace efectos muy interesantes y curativos en el cuerpo humano, siempre y cuando se logre identificar la frecuencia correcta para que ese paciente mejore. Obviamente, si usted ha tenido no buenas experiencias con homeopatía, lo más seguro es que el homeópata o la persona que le dio tal o cual cosa de medicina, ese tipo, no escogió el medicamento adecuado, ¿ok? Pero no quiere decir que por eso que sea una mala medicina, simplemente no se escogió la medicina adecuada. Es como si usted llevara a su hijo con un pediatra y no le fue bien, obviamente no quiere decir que todos los pediatras sean malos, no, simplemente ese pediatra no hizo un buen diagnóstico, no dio un buen tratamiento y posiblemente no le fue bien. Pero así es esto de la homeopatía. La homeopatía es algo muy, pero muy preciso, muy exacto. Tiene que haber la totalidad de los síntomas físicos, mentales, emocionales para poder determinar qué frecuencias electromagnéticas que están en esos líquidos que se le ponen a los globulitos puede ayudar a que ese paciente mejore. Esto hace 200 años no se sabía, hoy ya sabemos que es una huella electromagnética de esa molécula original y ahí lo platicamos. Pero también hubo una pregunta muy interesante que me hizo, es el que me entrevistaba, en la, precisamente, el segmento se llamaba La Ciencia al Día, que me decía, oiga, pero ¿no será esto un efecto placebo? ¿Tiene que ver la fe de la persona para que tal o cual cosa lo cure? Y le contesté, pues, es que esto, la fe tiene que ver con cualquier medicina. Si usted va con el mejor cardiólogo del mundo o el mejor internista, el mejor neurólogo, o el mejor homeópata del mundo, o sea, pero va sin ganas de ir, o pensando que nada de esto me va a ayudar, obviamente va a ser muy difícil que esa medicina, cualquiera que sea, sea inyección, sea cápsula, tableta, medicación, cualquier tipo de medicina, pues no va a funcionar. Y aquí me dice, pero dígalo, pero el placebo, ¿no será que con eso se cura? Pues sería interesante saberlo, pero no lo creo, le digo, por una razón, y eso no salió en la entrevista, porque hubo un pequeño corte, pero lo que sí me acuerdo es que tenemos infinidad de niños, en ocasiones bebitos, bebitos de un mes, de dos meses, de tres meses, de seis, de un año, que ellos no saben lo que es un efecto placebo, simplemente se les da el medicamento, y como en cuestión de horas, o a veces minutos, empiezan a mejorar, chiquitos que con una tos y que no pueden ni respirar, se les da el medicamento adecuado, empiezan a expulsar y a tirar las flemas, y después de esto mejoran tremendamente, obviamente ellos no saben que qué se les está dando. Entonces, es muy interesante la entrevista, a los que les gusta la homeopatía, pues lo van a disfrutar, a mí me encantó encontrar este disco, que, por cierto, a mí no me dieron ese disco, yo terminé mi curso, regreso a México, regreso a Campeche, sigue mi vida normal, de hecho, ese año hasta gané un premio de cuento, porque fue el 450 aniversario de la fundación de la ciudad de Campeche, y me acuerdo que, como a la semana que llegué, me dieron ese premio, pero pasó tiempo, pasó como un mes, dos meses, y llego a Radio Casa de la Cultura, aquella antigua estación que ya no existe, y me dice uno de los muchachos que trabajaba ahí, donde yo colaboraba en Radio Casa de la Cultura, me dice, oiga Doc, usted se fue a Londres, a Inglaterra, así le digo, y cómo lo sabes, mire y saca el disco, porque antes, los servicios de Latinoamérica, esos servicios de radio internacional, de Alemania, de Francia, de Holanda, etcétera, mandaba las grabaciones, pero para que se distribuieran en diferentes, radio difusoras culturales de todo el mundo, no existía el CD, y el cassette, pues no les gustaba mucho, entonces nos mandaban el on play, y me dice, mire, aquí está, me lo puso, ay Dios, me emocioné mucho de oírme, después de, tres, cuatro meses que había estado ahí, y bueno, y me emocioné más ahora, al volverme a oír, 34 años después, esta entrevista, que aquí les dejamos estos minutitos, para que oigan, cómo hablaba, y cómo lo entrevistaban a uno, hace 34 años, allá, en los estudios, del servicio latinoamericano, de la BBC, de Londres. ¡Gracias! ¡Gracias!